No van a llegar hasta ahí arriba, ¿cómo le alcanza? No te vas a soltar, es para que vos te quedes más tranquila que estás agarrada de algo. Quedate tranquila. Vos, nena de rojo, acercale la escalera hacia la derecha. Puede pasar eso. Puede pasar eso. Gracias por ver el video.